buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal a conocer mis aves mis gallos miren aquí andan dos gallos les voy a mostrar varias aves no todos porque unos andan aquí cerquitas y otros andan más abajo aquí les eché maíz y purina miren también lo que les quiero mostrar esta iguana que llegó aquí también a hacerse presente una iguana verde espero que les guste la iguana aquí mi gallo blanco de pluma china o grifa o no sé cómo se dice esto este gallo es de un huevo que me regalaron yo no tenía en este color me regalaron un huevo se lo eché a la gallina clueca y me dio este gallo aquí estos que les estoy mostrando ya son hijos de mis gallinas los cuide desde pequeñitos este también miren cómo salió en otro color esta otra gallina copetona creo que se combinó con esa gallina y otro gallo porque yo no tenía gallos en ese color esta gallina es la gallina copetona la famosa copetona y cachetona es la gallina copetona es de las primeras que les mostré está muy hermosa esta gallina espero que les encanten las aves para que disfruten mirando mis gallinas y mis gallos este ya es hijo de la copetona y de un gallo rojo por eso salió en este color muy alto es un gallo joven nada más salió la pluma de la parte de atrás del color de la mamá y el otro color del papá se combinó de los colores todos estos gallos son gallos jóvenes los cuidé desde bebés como llegaban los gatos los tlacuaches diferentes animales a comerse mis pollos se los quité a las gallinas los cuidé mucho hasta que crecieran y aquí andan aquí anda esta gallina curiosa queriendo sacar huevo aquí sacan el huevo miren aquí le puse unas hojas para que no les pegue el sol y se escondan aquí hay ya dos huevos fresquecitos huevos orgánicos miren que color es de las gallinas jóvenes por eso están pequeños todavía miren estas gallinas están enojadas están enojadas no sé qué les pasó voy a desapartarlas porque ya se están peleando mucho se enojaron muy agresivas que están bueno si te gusta lo que te estoy mostrando mis aves dale dedito arriba te invito a compartir los videos con quien gustes con familiares o amistades aquí les muestro otra gallina más y otro gallo tengo varios gallos ya han crecido ya tienen más de un año ya se hicieron grandes saben por qué no me como mis gallos o mis pollitos porque yo los cuido desde que son un huevo luego ya se hacen unos bebés y los cuido y los cuido entonces les tengo mucho cariño y no me atrevo a comérmelos por eso tengo mucho gallo porque también me encantan sus plumas diferentes colores quiero tener gallos de todos los colores este parece en gallo fino con su cola muy levantada miren la gallina otro color son gallinas criollas criollas le dicen a las gallinas de rancho que no son de granja las que no son gordas ponedoras las que son de rancho ponen huevo cada tercer día un día sí un día no las ponedoras ponen huevo diario las que son de granja nacidas en granja miren este gallo también blanco la gallina tengo diferentes colores de gallos todavía faltan otros gallos que mostrarles como cuatro o cinco gallos más luego se los mostraré espero que te encanten mis gallos y mis gallinas te repito si te gustaron mucho mis aves dale dedito arriba me gusta comparte para mí es muy importante saber que te gusta lo que te comparto así me voy a animar más a motivar para seguir subiéndote contenido en este canal ya tenía días que no le subía contenido en este canal porque casi no tengo tiempo por estar grabando para el otro canal de plantas por eso me había tardado pero voy a empezar a grabarles más seguido videos para este canal pues Dios los bendiga cuídense mucho disfruten de mis aves